Bueno, el programa nos organiza, decimos así porque ya se viene trabajando desde el inicio de la gestión en todos los casos que presentó la comunidad, pero nos organiza con la parte de asistencia social, la parte legal, parte psicológica, para poder seguir ordenadamente en el mejoramiento de estas situaciones. Vamos a contar con un espacio exclusivo para llevar adelante el programa, con talleres. A partir de ahora el equipo va a trabajar en forma conjunta, es intención el año que viene hacer esta experiencia en todos los colegios, se trabajó con el colegio 398 con una experiencia, la verdad, muy positiva. Es muy lindo ver a la juventud involucrarse y haberlo tomado con tanta responsabilidad. Nosotros trabajamos todo el año con esta temática, violencia de género hacia la mujer. Y bueno, se trabajó muchísimo e incluso hicimos una jornada en nuestra institución, en la escuela, para poder justamente con este objetivo de concientizar y sensibilizar a los adolescentes en el noviazgo porque consideramos que a temprana edad empieza la problemática. La intención es que ellos sepan que la violencia no es solo física, sino que puede ser verbal, psicológica, que no por una agresión ya es violencia, sino que son varios factores. Entonces lo que hicimos fue eso, trabajar con profesionales también que nos capacitamos, ya sean abogados, psicólogos y con asistentes sociales que fuera de nuestro colegio. Hicimos una jornada también para informarles a los chicos de nuestra institución y ver lo que hicimos a lo largo del año.